Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Edwin Flores anotó un golazo para el monarco Marelia, ante Pachuca en su duelo por la tercera fecha de la Liga MX El volante de la selección peruana aprovechó un pase de taco de Mario Ozuna Cuando se acababa el primer tiempo para adelantarse a los canarios en Campo Tuzo Se jugaba a los 40 minutos y Edwin Flores recibió de cara al gol Se acomodó con la pierna izquierda y sacó un remate derecha Haciendo imposible la estirada del portero argentino Rodrigo Rey Mira el video ¡GORELIA! Lo que acaba de hacer el conjunto de monarcas Flores le da un pasecito